Y ahí, desplegando ese fútbol, Harold llegó, se ganó ese privilegiado lugar en el Mundial de 1994, en Estados Unidos. Usted tenía una corta edad, pero bueno, Pacho Maturana le dio la confianza y usted terminó yendo al certamen orbital. ¿Usted cómo asimiló eso, llegar a un Mundial? Porque usted me lo decía anteriormente, yo los veía en el 90 y dije, en el siguiente voy a estar, y lo logró. ¿O qué pasaba por la mente de Jaros Lozano al lograr semejante logro? Sí, bueno, ¿tú te acuerdas que en esa época la selección Colombia hizo muchos partidos de preparación? Y ahí era donde uno se ganaba el puesto, los partidos de preparación. Y yo en los partidos de preparación la tenía que dar toda para que ellos se fijaran y ponerlos a dudar, lo que decimos nosotros en el ámbito del fútbol, poner a dudar a los técnicos. Yo creo que, y yo en un partido contra Francia en Martinica, y era uno de los últimos partidos antes de ir a, antes de dar la lista de los convocados para la selección para el Mundial. Y en ese partido yo hice, ganamos 3-1 a Francia, me acuerdo ese día, y yo hice un gran partido. Y yo creo que no dejen duda que me llamaran, me acuerdo que estaba entre Alex y García, que era ya una persona de Paisa, de la esfera. Entonces ellos estaban con la duda, aquí ya, imagino, ¿no? Ellos pensaban, pero si no llevamos a Harrods con ese partido que hizo, y pues ese día yo fui al Mundial, Alexi no fue, dieron la lista. Este, y bueno, y ya cuando vamos al Mundial Salsita, al Mundial, yo sabía que, yo siempre he dicho, el mayor anhelo a un jugador es ir a un Mundial. El mayor anhelo, así vaya de suplente, pero estás en la nómina. Pero si a eso le añades que vas al Mundial, entras y haces un gol, eso es mucho más gracia. Entonces, yo sabía que las opciones de jugar eran muy, muy difíciles, pero en el último partido, en el cual con Suiza, me acuerdo, yo dije, si me dan la oportunidad, entro y la rompo. Y así fue, entró y hizo el gol, ¿no, Harrod? Y así fue, entré, faltando como ocho minutos, desde atrás cogí el balón, aprovechando que esos suizos estaban reventados también, arranqué de atrás, se la doy a Faustino, Faustino me la doy a mí, entró a Daria, enganchó, pum, balón cruzado, ¿de acuerdo? Y yo hubiese querido llamar con la verdad que este gol hubiese significado la clasificación para Colombia. Sí, ya nosotros estamos eliminados, no fue así, pero bueno, igualmente quedan en mi retina, en la de mucha gente, y pues hice parte de la historia del fútbol colombiano en hacer un gol como tal en un Mundial. Porque, bueno, no todo el mundo ha sido, no todo futbolista puede hacer un gol en un Mundial, y más en el poco tiempo que fue en el 94, porque, digamos que lo que usted decía, bueno, fui al Mundial, no fui titular tío en el 94, pero fui y también dejé mi huella. Y cuando usted hizo ese gol, Harold, ¿qué pasó por su mente? Porque un Mundial es una cosa ya de otro nivel. No, sí, imagínate, yo, Marcos, yo te cuento la felicidad. Pues imagínate que yo no sabía, pues en esa época yo hice la voltereta, era como celebré el gol, hice la voltereta, e ir con mis compañeros, con los que estaban en el banco. Yo fui y lo celebré con los que estaban en el banco, fui allá a abrazarlos, pero me acuerdo que salió Farid, el todos, los abracé y todo, pero la emoción que me invadía, era una emoción muy grande, porque, vuelvo y te repito, hacer el gol en un Mundial es un significado muy grande, y patear la historia del juego colombiano. Ok, y Maturana, ¿qué le dijo, Harold? Pues dentro de lo que cae de Maturana, pues yo quiero que la emoción de él, pues porque sabía que, pues entre la emoción, no sé, o no emoción, no sé, dentro de lo que cae. Yo salí a hacer mi trabajo como tal, él me dio la oportunidad de jugar, y yo aproveché, pero fueron unas críticas muy grandes para él, porque, pues la gente estaba pidiendo que los titulares tenían que ser, pues, decían, entre Carepa y Jaro Lozano, ¿no? La gente decía. Y la gente, pues, eso se lo cobró a él después, se lo cobró a él bastante, porque sabía que, igualmente los suplentes, fueron los que hicieron los goles de la selección Colombia, que fue, el tren Valencia era suplente, hizo gol, Carepa era suplente, hizo gol, y Jaro Lozano, suplente, hizo gol, los tres suplentes hicimos los tres goles de la elección. Entonces, eso le pasó por altura más adelante a él, pero bueno, eso queda en la historia como tal, ¿no? Y dentro de él, yo creo que había felicidad, pero también en el fondo, un poquitico amargurado por eso, ¿no? Y porque la gente, maluco, porque la gente, después de todo eso, nos dio, pues, no fueron buenas críticas para él. Total. Bueno, Jaro, y hablemos ya del 28, Francia 98, cuatro años después, usted ya con una madurez, ya estaba consolidado también en el, en el fútbol europeo, pero que, hábleme un poco de ese mundial donde usted ya tuvo más protagonismo, en el de Francia 98, que de igual manera, compartió con unos cracks del fútbol, hábleme un poco de, de lo que significó ese mundial ya, dirigido, esa tricolor por el bolillo Gómez. Sí, bueno, sí, se me dijo también muy bien, son dos mundiales, segundo, mundial consecutivo, lógico, un poco más consolidado, claro está, con la expectativa también de hacer un buen mundial como tal, Colombia, teníamos un gran grupo, una gran selección, el cual, pues, no nos fue bien, y pues, por esos motivos que la gente dice tal, pero yo creo que no, no estábamos preparados, la verdad, por eso no nos fue bien, porque para eso, mundial uno tiene que ir bien preparado, de acá, a nivel del país también, a nivel del país, y eso a veces todo influye como tal, pero igualmente la ilusión era muy grande por parte de nosotros, queríamos hacer las cosas bien, queríamos dejar una buena impresión, aunque nos eliminaron en el primer, en la primera ronda, pero bueno, igualmente todo eso sumó para mi carrera como tal, para mi experiencia, y yo me quedo en ese mundial, me quedo con la satisfacción de que yo estaba en Valladolid, y muchos jugadores, compañeros de Valladolid, fueron a ver el mundial por verme a mí, y muchos españoles llevaron la bandera de Colombia, para ir a verme a mí, me acuerdo, yo veía la bandera de Colombia un día, y eran compañeros de fútbol mío, y eso significó mucho, en ese sentido para mí. Vea, qué bueno saber eso, y bueno, lastimosamente, como usted lo dice Harold, no se terminó haciendo, entre comillas, una buena presentación, pero bueno, le queda en su retina, que compartió cancha con todos esos cracks, bueno, aquí no se sabe, al derrama, ya que fue, bueno, además que en las eliminatorias ya han jugado, pero cómo fue ya compartir con el pibe, ya tantos minutos de juego, con todas estas estrellas del fútbol de nuestro país. Sí, no, el estar con el pibe, ¿me escuchas ahí, Gianmarco? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho, bien. Bueno, perfecto, no, compartir con el pibe también, con el ícono de nosotros, sí, estar con él dentro del campo, el hacer una pared con el pibe, yo creo que Chicho Serna, Freddy, me acuerdo, también fue motivo de crecimiento para mí, yo siempre he dicho que siempre estar con estos jugadores, que le han dado a Colombia a otro toque, y para mí ha sido crecimiento, el saber de que, por ejemplo, el pibe, su profesionalismo como tal, eso aprendí mucho del pibe, era el primero en todo, por eso esa carrera tan larga del pibe, entonces, el temperamento que tenía el pibe, uno tenía que jugar a la perfección, porque tú debes estar con el pibe ahí, y con el temperamento, entonces, era sumarme a esta clase de jugadores, y no desentonar, y eso sirvió para mi carrera, la verdad, después de todo eso sirvió mucho para mi carrera, porque sabía que la equivocación, era un mínimo error que tenía que tener yo, entonces, eso hizo a que mi carrera fuera así, en ese tono, y ser correcto, tenía en ese aspecto, dentro de la cancha. Bueno, Harold, y antes de cerrar este tema del 98, esta es una fotaza, bueno, creo que no la puedo mostrar bien, porque nos tapa la cara, bueno, ahí vamos a ponerla abajo, con David Beckham, ¿cómo fue enfrentar a esa Inglaterra? Bueno, lastimosamente se pierde, pero, obviamente, jugadores de la talla de David Beckham, que deslumbran a cualquiera, si uno los está enfrentando, ¿no? Sí, claro, un jugador que tenía, pues, el Manchester United tenía un recorrido importante, grande, este, un jugador de una categoría impresionante, de una pegada, que no tenía, algo, yo creo que no había alguien que le pegara, como Beckham, esa técnica que tenía, de hecho, ese año hizo un gol de estilo libre, hermoso, y parece que, como que si, si hubiera, supiéramos que ese gol iba a entrar, no sé, porque, yo cuando, la manera de la pegada, se veía que ese balón iba para adentro, pero, sí, en enfrentarlos a todos ellos, también, eso lo hace crecer a uno como futbolista, dentro del campo, ¿no? y eso fue lo que pasó, enfrentar a la Bíblica, a otros jugadores, por ejemplo, a Hagi, en el Mundial del 94, entonces, yo creo que eso, estar con la hélice del fútbol, yo creo que eso hace parte de que uno también mejore como futbolista, y eso fue lo que hizo que mi carrera creciera como tal, ¿no? para no desentonar. ¿Y le costó marcarlo, Harold? O sea, es que yo, en mi momento, yo era un jugador, pues, si me tocaba meter pataditas, metía, pero casi no, pero siempre era muy limpio en mi juego, y sí, siempre tuvimos que, a veces, cruzarnos en muchas pasajes del partido, y tratar de hacer el trabajo que venía haciéndolo. Gracias.